Pum 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 pum, yeah pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby Doo Papá, yeah pum 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 Cinco besos, cinco besos Cinco besos, muchachos, porque hubo toques, pero también hay besos Ay A ver Uno Dos Tres Cuatro Ay, ay Scooby Doo Papá, yeah pum 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 Y la cosa suena ra Cinco besos, cinco besos Cinco besos, muchachos, porque hubo toques, pero también Pum 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 pum, yeah pum 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 Y la cosa suena ra Ay A ver Uno